¿Qué onda amigos de Rapidin? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un contenido diferente al material que hemos venido manejando a largo de estos días. Es una nueva sección, esperamos sea de su agrado, titulado Mitos y Liguitas de la Maldición de Despedidas. Quédate con nosotros. Muy bien amigos, estamos de vuelta. Esta sección la inauguraremos con una leyenda del municipio de Metepec, la cual se titula La Cueva del Diablo. Se cuenta que al caer la noche, en una de las cuevas que se encuentran en el cerro de Metepec, se puede ver la repentina y misteriosa aparición del diablo, quien bajo una transformación en un borrego o una gallina de color negro, ofrece dinero a la gente a cambio de que entreguen su alma. De acuerdo a relatos de pobladores originarios del municipio, desde hace varios años se tiene la creencia de que el chamuco sale en busca de personas débiles de fe, quienes se encuentran en problemas económicos o de algún otro tipo. Se verán tentados a aceptar la oferta que les ofrezca a cambio de lo que pueden llegar a considerar poca cosa, su alma. Se dice que se le puede identificar fácilmente ya que el animal en el que se presenta es completamente de color negro, un negro muy intenso. También cuentan que una vez que hayas cerrado el trato con él, ya no podrás echarte para atrás. En otros relatos, se cuenta que cada Viernes Santo, un chivo de color negro aparece en diversas partes de dicho cerro, en donde persuade a quien pase a su lado de besarle el rabo a cambio de una suma importante de dinero. Las cuevas del cerro de Metepec albergan muchas historias relacionadas al diablo. La última que les compartimos en esta ocasión, cuenta que la noche de cada 31 de diciembre, la tierra se abre para que Satanás pueda buscar almas frescas, que quieran obtener dinero o un deseo a cambio. Este trueque consiste en que la persona que llega a aceptar el trato, tiene que sacar una campana que está supuestamente escondida en algún sitio. Sin embargo, deberá hacerlo antes de que terminen las 12 campanadas que dan la bienvenida al año entrante, pues de lo contrario, perderá su alma. Ok amigos, esta es una de tantas historias que albergan el municipio de Metepec. Dimos inicio con esta leyenda, ya que es de las más populares. Te invitamos que si tú conoces alguna leyenda relacionada a tu comunidad, a tu municipio, en el lugar en el que habitas, nos la puedas compartir para que nosotros con todo gusto, se las podamos compartir a ustedes. No olvides suscribirte, compartir, darle like y sobre todo no olvides que formas parte de esta gran familia de Rapidil. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.